Hola a todos, bienvenidos a FastVapes y bienvenidos a la review del Blitzen RTA de GeekVape. ¡Empezamos! El Blitzen es el último atomizador sacado al mercado por GeekVape. Es un tanque reparable con 24mm de base que ensanchan después hasta los 25-26, base sin postes, entrada de aire lateral, rellenado superior, drip tip de resina, 2ml de capacidad pero con un extensor y un depósito más grande incluido que llegan hasta los 4ml. No pinta mal, ¿verdad? Dentro de la caja tenemos un Pyrex de repuesto de 2ml, otro de 4ml para aumentar la capacidad, una bolsita con tóricas de repuesto y de colores también, tornillería de repuesto, y dentro tenemos un destornillador de puntas planas de té típico de GeekVape, una herramienta que luego os enseñaré para qué sirve, un drip tip creo yo de policarbonato, 810 también transparente, el extensor para la chimenea y por último pues un adaptador para drip 510 y un drip 510 de Delrin. Pasamos al modo macro y vamos a ver todas las partes del atomizador con calma y todos los detalles. En primer lugar el drip tip de resina incluido, en este caso rojo, vienen con patrones aleatorios. Esta es la tapa de rellenado, por donde tendremos que abrir y rellenar. Abajo tiene una tórica que hace que supure un poquito de líquido al cerrar, pero la verdad es que hace bastante buena estanqueidad. Esta es la parte a donde enroscaríamos la tapa de rellenado y por donde colaríamos el pico de aguja para rellenar. Y abajo tenemos la mitad de la chimenea que iría enroscada a la otra mitad, que es la campana de la base. La campana de la base arriba tiene una tórica que sujetará el virex. Como veis tiene una forma abovedada en la parte superior, así que podría ser que diese muy buen sabor, ¿no es así? Abajo tenemos los logos y después la zona donde entraría el deck con su rosca y otra tórica también para hacer tope y que no se nos escape nada de líquido. Ahí tenemos un detalle de las entradas de aire microperforadas que son bastante suaves, hacen que el aire fluya muy bien. Montar estas piezas es muy sencillo. Simplemente apoyamos el pirex sobre esa tórica, colocamos la parte superior de la chimenea roscada a la campana, ahora la tapa a esta última pieza, ponemos el drip tip y listo. Como último punto, para esto sirve la herramienta que vimos antes. Es para meterla por los agujeros de rellenado y poder desenroscar esta pieza. Y ahora pasamos a ver la parte más interesante del atomizador. La base, diseños impostes, single o dual coil y entrada de aire lateral. Como detalle de la base deciros que usa tornillos planos. Para este tipo de bases necesitamos cortar las patas de la resistencia como estáis viendo en este ejemplo. Cuidado con este ato porque es fácil pasarse con la cantidad de algodón que ponemos y llevarnos algún churrasco. Yo lo suelo dejar a esta distancia. Lo que nos queda es despelucharlo y meterlo por las entradas de líquido. Si dejáis el setup tal cual os estoy enseñando ahora mismo, no vais a tener ningún problema de drenaje, ni de churrascos, ni absolutamente nada. Solo queda ahora echarle líquido y darle caña. Este es el setup dual coil que hemos montado antes y su rendimiento. Como veis la producción de vapor es brutal. Un vapor abundante y denso. En sabor no se queda para nada atrás. O sea, tiene un sabor muy bueno y el golpe también. Es un ato de rendimiento redondo. Espectacular. Pasamos ahora a hablar de conclusiones. En primer lugar, los puntos positivos. Es un atomizador de rendimiento espectacular. En eso no le puedo poner absolutamente ninguna pega. Como os he dicho antes, tanto producción de vapor, como densidad, como sabor, como golpe, redondo. Muy bien. Es un diseño original que mezcla una base sin postes con el drenaje de líquido tipo engine de OBS con un sistema de entrada de aire lateral tipo cruise. Y la verdad es que la combinación funciona fantástico. Además tenemos varios colores disponibles, muchos recambios y accesorios incluidos, lo que lo hace en un atomo muy versátil. Como puntos negativos diré que es algo difícil de pillar el punto al setup para un vapeador poco experimentado o una persona que lleve poco tiempo en reparables. Así que no lo aconsejaría en ese caso. Y también que rebosa un poquito de líquido a veces tras cerrar la tapa de rellenado. Nada más. Hasta aquí mi revisión del Blitz en RTA de Geekbait. Espero que te haya gustado. Gracias por verme y hasta la próxima. ¡Suscríbete!